Hola, ¿cómo estás? Yo soy NBR Films, pero ya me conoces, así que aquí te presento a los youtubers invitados que van a estar presentes en mi evento NBRCon, que se va a llevar a cabo aquí en mi ciudad de Querétaro, y ojalá puedas venir. Si quieres más información sobre cómo adquirir los boletos y todo eso, puedes ir a mi página de Instagram, NBRCon, y ahí está la forma de adquirir boletos, los costos y cómo hacer el pago. Los quiero mucho, y aquí está la invitación de cada uno de ellos. Amigos y amigas de Querétaro, les quiero recordar que el 29 de febrero y primero de marzo voy a estar en su hermosa ciudad de Querétaro, en la NBRCon, acompañado de muchos otros youtubers increíbles, entonces estaría súper cool si vas a este evento, realmente no te puedes perder. Y un spoiler especial, es que voy a estar grabando un video, está súper cool si hicieras una aparición especial, simplemente va a ser un evento increíble, no te lo puedes perder, cómprate tus objetos ya. ¿Qué tal gente bonita? Yo soy Kimra Akemi y vengo a invitarlos a que me acompañen este próximo 29 de febrero y primero de marzo a la convención NBRCon, que se llevará a cabo en la ciudad de Querétaro, donde habrá sorteos, rifas, concursos de cosplay y muchas sorpresas más. No se lo pueden perder, acompáñenme en esta NBRCon. ¿Cómo están amigos? Yo soy amigo DroidColoColex, como ustedes me quieran decir, y los quiero invitar a la NBRCon, que va a ser el 29 de febrero y primero de marzo del próximo año. Y los estoy invitando porque yo seré parte de ahí, y ahí pueden ir a tomarse fotos conmigo, saludarme, lo que ustedes quieran, y ahí nos vamos a poder conocer y será una experiencia bastante bonita. Y claro, que yo también iré, así que fans de Colex y míos, vayan a la NBRCon, porque también va a ir Thor, va a ir Valguido, Gallito, Nuz, así que vayan, 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 vayan. Y también voy a estar dando una conferencia y fotos y firmas completamente gratuitas, así que vayan para que nos podamos conocer, tú y yo que nos estamos viendo. Nos vemos hasta febrero y marzo, los quiero, adiós. ¿Qué tal amigos? Yo soy Mister X de Tobe Comics y quiero decirles que este primero de marzo se va a llevar a cabo la convención NBRCon, donde muchos youtubers vamos a estar ahí pudiendo convivir con ustedes desde 10 de la mañana a 8 de la noche. Me gustaría mucho que pudieran ir y nos pudiéramos conocer ahí. Yo soy Mister X de Tobe Comics, nos vemos ahí en NBRCon. Hola Legend fans, yo soy Donde Collins. Y yo mi hostia. Y somos Legend of Tobe. Chicos, les queremos recordar que vamos a estar presentes en la NBRCon. Lo que sería el 29 de febrero y el 1 de marzo. Que empieza de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Así que estén presentes porque vamos a dar conferencia los dos días. Vamos a hablar sobre Marvel Legends, sobre figuras, fotografía y todo eso que sé que les gusta. Además de unas cuotras sorpresas que tenemos, pero solo sabrán si van. Así que por favor vayan a la NBRCon, compren su boleto porque los queremos conocer ahí, vernos, tomarnos fotos. Y obviamente disfrutar todo el momento con ustedes y lo que se pueda. Así que vayan a la NBRCon y nos vemos ahí. Nos vemos. Hey, ¿cómo están todos amigos? Yo soy Cris Lemie y quiero invitarlos a la NBRCon que se llevará a cabo en Querétaro el 29 de febrero y el 1 de marzo del 2020. Donde estaré tomándome fotos y grabando videos con todos ustedes. Neta, me muero por conocerlos. Nos vemos ahí. ¿Qué tal señores? Yo soy Luis Rojas de Cine El Pixel. Y estoy aquí para hacerles una gran invitación. Porque este 1 de marzo se va a llevar la NBRCon, un evento espectacular en la bellísima ciudad de Querétaro. Voy a tener la fortuna de poder estar presente en el evento para platicar con todos ustedes y resolver todas estas dudas que tengan sobre el Stop Motion. Así que ya lo saben, estén al pendiente de todas las redes para que no se pierdan de ningún detalle de este gran evento. Y vayan corriendo para adquirir en este momento ya sus boletos porque va a haber grandes sorpresas. Así que ya lo saben señores, nos estamos viendo este 1 de marzo en Querétaro. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nash Clyde, cosplayer mexicana. Y quiero anunciarles que este 29 de febrero y 1 de marzo del 2020 voy a estar en Querétaro para la NBRCon. Es una convención donde va a haber principalmente youtubers, pero también va a haber cosplayers y otros invitados. Espero verlos por allá, voy a llevar algunos prints, voy a estar en cosplay, nos podemos tomar cositos juntos, podemos platicar y podemos convivir un rato. Así que los veo por allá, no se olviden, voy a estar en Querétaro y pues ahí los espero. Bye, bye. Hola, ¿cómo estás? Yo soy GoelMonitorGeek y te quiero platicar que voy a estar este 29 de febrero y 1 de marzo en la NBRCon que se va a llevar a cabo en la ciudad de Querétaro, en el Salón de las Estrellas. Voy a estar presentando una conferencia nueva en la cual hablo acerca de sucesos históricos y cómo es que el concepto del superhéroe ha ido cambiando con el tiempo. Pues va a estar muy interesante y por allá te veo. Bueno amigos, soy Mio Basol del canal de YouTube Teen Adventures y pues algunos de ustedes me conocerán, otros no, pero pues nos vamos a conocer todos en la NBRCon que sí va a ser este 29 de febrero y 1 de marzo aquí en la ciudad de Querétaro. Va a estar muy cool, nos vemos allá en la NBRCon. Bye.